Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 3 de febrero de 1863, Cayetano Velázquez encabezó una rebelión en Neiva. Refiere José Gabriel García en su compendio de la historia de Santo Domingo al mando de 50 hombres. En 1967, mediante decreto, el Poder Ejecutivo dictó el reglamento interno de la Superintendencia de Bancos, que estableció la Organización General, la estructura formal de la institución y las funciones de sus autoridades. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.